Barbie y Oppenheimer han roto el internet. Si algo puede definir a Barbie y Oppenheimer, es éxito arrollador, ya que ambas cintas han destronado récords en taquilla en su primer fin de semana, siendo que hasta ahora, únicamente han sido tres ocasiones en la historia del cine, que se ha alcanzado la cifra de 300 millones de dólares recaudados en los primeros tres días, siendo que la última vez fue coincidiendo con el lanzamiento de Avengers Endgame, y el fenómeno, Barb Hamer, ha hecho posible una cuarta ocasión. Por ponerlo en cifras concretas, Barbie ha debutado con una recaudación estimada de 155 millones de dólares, lo cual la convierte en el mejor estreno de lo que vamos del año, superando inclusive la de Mario Bros., quien alcanzó 143.3. Además de esto, también rompió el récord de la película más taquillera dirigida por una mujer, el cual hasta ahora estaba en manos de Capitana Marvel, con 153 millones de dólares. Eso sí, la cinta de Marvel estaba co-dirigida por Anna Budden y Ryan Fleck, por lo que el récord en caso de solitario la poseía Patty Jenkins, con 103 millones con Wonder Woman de 2017. Con la taquilla internacional Barbie, se ha ido por encima de los 300 millones de dólares durante su primer fin de semana. Nada mal para una película presupuestada de 145 millones de dólares, a los que hay que sumar otros 100 millones en concepto de marketing. Por su parte, Oppenheimer ha arrancado con 80.5 millones de dólares en Estados Unidos, consiguiendo así el mejor estreno para una película clasificada R desde el inicio de la pandemia, ya que su honor pertenecía a John Wick 4, con 73.8 millones. Eso además lo convierte en el tercer mejor estreno de una película de Christopher Nolan, solamente por detrás de El Caballero Oscuro, 158.4 millones, y El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, con 160.8 millones. Por lo que también sería la mejor película original suya en recaudar tanto. Aunado a todo esto, hay que mencionar todo lo que se ha generado a través de internet, tanto con memes, con partidas y demás. Siendo que sin duda, Barbie y Oppenheimer han roto todo el internet. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.